Varios artículos fueron rifados el pasado fin de semana en la agencia ACOMI de RL San Francisco Gotera para incentivar a los socios. Los premios fueron desde vehículos, viajes y electrodomésticos. Vamos a rifar bastantes sorteos, pero va a ser por agencia para que se entienda y va a depender de los ahorros que han sido abiertos en cada una de las agencias. De tal manera que aquella agencia que tenga más ahorros abiertos de este tipo puede llevar más premios. La gente viene ahorrando todo el año en una libretita que se llama libreta de ahorros navideños, el cual no puede retirar, solo puede estarle depositando y así ganando cupones, echándolos a la tómbola y al final del año, así a esta fecha se hace el sorteo. Después de realizar este sorteo la gente ya puede decidir qué hacer con ese ahorro, es un buen aguinaldo que sean ellos mismos fabricados, entonces es lo bonito. Y aquí además de que han estado ahorrando también han tenido algún interés, se les paga mínimo pero se les da interés. Cada fin de año ACOMI de RL realiza el sorteo navideño donde muchos de los socios han obtenido importantes premios. Como asociado de ACOMI pues estas actividades nos ayudan a tener más coversión, de sentirnos que nos dan algo a cambio, no solo por el dinero que uno aporta o que ahorra a través del ahorro navideño, porque tiene un plus que en otras cooperativas no lo hay, entonces a uno le dice por lo menos que hay la posibilidad de ganarse algo y que otras no lo hacen. La cooperativa premia a todos aquellos asociados en los diferentes departamentos y anima para que a partir de enero hagan sus depósitos para participar en la rifa del próximo año. El objetivo es que nuestras cuentas de ahorro se sigan incrementando, que nuestros asociados sigan ahorrando y todos aquellos asociados que aún todavía no han gozado de estos depósitos, no nos han hecho depósitos, puedan acercarse y poder gozar también de estos beneficios que la cooperativa está dando a todos sus asociados. Los ganadores socios de ACOMI se dieron por satisfechos por los premios y animaron a otras personas a participar en la rifa del próximo año abriendo sus cuentas de ahorros. Jorge Álvarez, Sol TV Noticias.